¿Cómo limpiar zapatillas de tela? Viste de forma casual sin ninguna mancha, y conoce cómo limpiar zapatillas de tela de manera sencilla. Te presentamos los consejos de limpieza para tener unas zapatillas siempre como nuevas. Uno de los tejidos que más se utilizan para la fabricación de calzado es la tela. Conoce cómo limpiar zapatillas de tela con sencillos pasos. Aprende cuáles son las formas correctas de limpiar tus zapatillas. Un error podría afectar a su aspecto e irse directamente al fondo de tu armario. Este tipo de calzado suele ser una apuesta segura ya que te brindan comodidad, y suelen combinar con todo tipo de ropa. Quedan muy bien con prendas casual, y también se pueden utilizar con un outfit más elegante. Por eso, queremos enseñarte cómo limpiar zapatillas de tela con estos consejos de limpieza que te presentamos. También puedes aprender a cómo limpiar zapatos de cuero. ¿Cómo limpiar zapatillas de tela? Limpieza general. Aunque muchas personas piensan en la lavadora cuando se pregunta cómo limpiar zapatillas de tela. No recomendamos esta forma de hacerlo ya que la tela se ve afectada. Te enseñaremos cómo hacerlo de la mejor manera sin dañar el material. De este modo, quitarás todo rastro de polvo y las manchas que se hayan impregnado en tus zapatillas. El primer paso que debes hacer es retirar todos los cordones de las zapatillas. Intenta quitar la mayor cantidad de polvo o tierra que tenga el calzado. Sacude tus zapatillas para poder eliminar la tierra. De ser necesario, utiliza un cepillo con cerdas suaves para dar una primer limpieza a tus zapatillas. Después debes mezclar un poco de jabón neutro con bicarbonato de sodio y agua. Con el cepillo de dientes y la mezcla preparada, comienza a limpiar tu zapatilla haciendo movimientos circulares. Frota suavemente y presta atención a las zonas donde tus zapatillas estén más manchadas. Cuando termines, pasa un paño humedecido en agua limpia para que puedas retirar la mezcla y aclarar tus zapatillas. Para terminar con la limpieza general, debes colocar bolas de papel periódico dentro de tus zapatillas para que éstas absorban la humedad y mantengan la forma. Debes procurar que durante el secado, no tengan contacto con el sol. Tendrás zapatillas como nuevas. Como limpiar zapatillas de tela, limpiar la goma. Como limpiar zapatillas de tela incluye el mantenimiento de la goma, por lo que te diremos cómo hacerlo. Te explicamos una solución muy sencilla que va a dejar la goma tan limpia como la primera vez que usaste tus zapatillas. Para ello, necesitamos una pasta de dientes blanca, un cepillo de dientes que ya no utilices y un paño limpio. Coloca un poco de pasta sobre la goma, y con el cepillo comienza a frotar haciendo movimientos circulares. Desde el primer instante notarás que la goma comienza a blanquearse. La pasta de dientes contiene blanqueadores que actuarán en tu goma dejándolas limpias sin ningún esfuerzo. Una vez que hayas limpiado toda la zapatilla retira con el paño toda la pasta de dientes que encuentres. Puedes hacerlo varias veces si la primera vez no se han eliminado todas las manchas por completo. Como ves, es una forma muy sencilla de limpiar la goma aplicando únicamente pasta de dientes. Puedes aplicar un poco de fuerza para frotar ya que la goma es bastante resistente. Termina la limpieza aprendiendo a eliminar el mal olor de los zapatos. Cómo limpiar zapatillas de tela, zapatillas blancas. Para saber cómo limpiar zapatillas de tela blanca necesitaremos incluir algunos materiales a nuestra mezcla. Es importante señalar que este consejo de limpieza solo debes aplicarlo a tus zapatillas blancas ya que los productos que usarás contienen efectos blanqueadores que si lo usas en zapatillas de color se pueden estropear. Lo primero que debes hacer es mezclar bicarbonato de sodio con vinagre de manzana. Los dos productos actúan como blanqueadores por lo que la combinación es muy potente para tus zapatillas. Comienza a aplicar esta mezcla a todas las manchas que tengan tus zapatillas, y utiliza el cepillo de dientes para frotar durante 2 o 3 minutos. Después, utiliza un cepillo para lavar con un poco de jabón neutro y frota la zapatilla con poca fuerza. Enjuaga con agua fría, déjalas secar y cuando estén un poco secos, rocía harina fina sobre las zapatillas. Una vez que se sequen utiliza un paño seco para limpiar la harina. ¡Listo! Ahora sabes cómo limpiar zapatillas de tela fácilmente y en muy poco tiempo. Cómo limpiar zapatillas de tela, impermeabilizar. Es posible evitar las manchas de agua y polvo aprendiendo cómo limpiar zapatillas de tela creando un impermeabilizante. Quizás pienses que es una tarea muy compleja pero la verdad es que hacerlo te llevará pocos minutos. Para hacer el impermeabilizante necesitarás cera de abeja, también puedes usarla de una vela blanca, y un secador de pelo. Lo que debes hacer es impregnar toda la cera por las zapatillas. Frótala por toda la superficie de tus zapatillas. Si la zapatilla empieza a tener un aspecto que no te agrada, no te asustes, esto desaparecerá en el siguiente paso. Cubre toda la zapatilla formando una capa blanca, y después identifica las zonas que no se hayan cubierto y pasa nuevamente la cera. De ser necesario puedes aplicar la cera en la suela. Ahora debes hacer desaparecer la cera, y para ello necesitas el secador de pelo a máxima potencia. Enciende tu secador y aplícalo directamente a tu zapatilla. En segundos notarás como la cera va desapareciendo, va penetrando por toda la tela sin hacerse visible en tu zapatilla. Mantén el secador durante unos minutos, y después deja que tus zapatillas se enfríen. Realiza una pequeña prueba dejando caer un poco de agua sobre la zapatilla, y observarás como el agua se desliza sin mojarla. Si notas que hay espacios donde el agua penetra, entonces deberás aplicar un poco más de cera y repetir el procedimiento con el secador.